¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Bear! ¡Bear! ¡Banana! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sé! ¡Oh! ¡Sé! ¡Lo sé! ¡Cereza! ¡Banana! ¡Limón! ¡Sandía! ¡Cereza! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡N 200,000! ¡Oh! ¡Yah! ¡Yah! ¡Yah ini! ¡Hola! ¡Hola! ¡Botella! 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 ¡Bravo! ¡Botella! ¡Lo sé! ¡Campana! ¡Puerta! ¡Botella! ¡Globo! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Pampana! ¡Adiós! ¡ alone! ¡Puerta! ¡¡Puerta! ¡Globo. ¡Auto de carreras! ¡¿Qué?! ¡Aah! ¡Aah! ¡Potocicleta! ¡Aah! ¡Aah! ¡Lo sé! ¡Avión! ¡Aah! 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 ¡No! ¡Ooooh! ¡Tambias espacial! ¡Auto de carrera! ¡Muerda sin vida! ¡Tambias espacial! ¡Cabrían! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Más maldita! ¡Gracias! ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa, los churros! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Ya! ¿Hm? ¡Callo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Bueno! ¡Yo, yo, yo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Cazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piolín! ¡Arpa! ¡Piolín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silófono! ¡Cuba! ¡Juta! ¡Triángulo! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Aaah! 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 ¡Flauta! ¡Flauta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Lo sé! ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Aaah! ¡Tamor! ¡Tamor! ¡Tropada! ¡Flauta! ¡Tamor! ¡Garra! ¡Adiós! ¿Les gusta Google? ¡Haga clic aquí para ver más! ¡Haga clic aquí para ser su amigo para siempre!